Es cierto, jamás pensé que alguien se fuera a interesar por todas las locuras que hago, ¿no? Y pues la razón por la que este lugar existe, este blog existe, es porque yo tengo una malísima memoria, pero es realmente mala. Entonces, olvido algunas partes, algunos procesos, y aquí guardo desde patrones hasta algunos videos, fotos, algunas ideas de cómo logré solucionar pues algunas dificultades o riesgos que se presentaron, de todo. Van a encontrar cosas, tips de costura, cosas recicladas, todo lo que se les pueda ocurrir, créanme, también a mí ya se me ocurrió. Y pues este blog ya tiene algunos añitos, van a encontrar cosas por fecha, van a encontrar cosas etiquetadas. Digo, y les dejo el tip por si no tienen nada que hacer estas vacaciones, ¿verdad? Pues aquí van a encontrar, créanme, qué hacer estas vacaciones. Bye.